NPLRD Network. Pelota en las redes. Resumen del día. México apabulló a Estados Unidos en Noche de Ensueño para Meneses. 14 de marzo de 2023. Fénix, Joey Meniz desconectó dos vuelas cercas, incluido uno crucial de tres carreras en el cuarto, para liderar a México a una victoria el domingo 11 por 5 sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. En un estadio lleno, 47.534 personas llenaron el Chess Field, la mayoría para apoyar a México. Meneses hizo que el público se pusiera en pie en el primer inning con su primer cuadrangular, que puso a México 2 por 0 arriba. Esos vítores ES se oyeron aún más en el último con el segundo, un potente batazo entre el jardín izquierdo y el central que remolcó a Randy Arrows Arena y Alex Verdugo y dejó la pizarra 7 por 1. El primer honrón de Meneses fue ante el abridor Nick Martinez, que cargó con la derrota, y el segundo ante Freddy Singer. El abridor de México, Patrick Sandoval, admitió una carrera en tres innings y se alzó con la victoria. Meneses, de 30 años, consiguió un inesperado ascenso a las mayores en 2022 tras pasar más de una década en las menores y jugando fuera de Estados Unidos. Debutó la temporada pasada con los nacionales y firmó un registro de 324, con 13 honrones en 222 turnos al bate. Gran noche de Arrows Arena al bate. México siguió aumentando la diferencia en el octavo, envió nueve jugadores al plato y anotó cuatro carreras ante Daniel Barr para poner el 11 por 2. Los estadounidenses anotaron tres carreras en el octavo para dejar una pizarra más respetable. Tim Anderson sumó dos hits y tres remolcadas. Mientras que Buzz Smith pegó un honrón solitario. Pelota en las redes. Un resumen de los mejores y más emocionantes momentos del juego para el aprendizaje de los prospectos y jóvenes futuras estrellas y que gustan del béisbol. Disfruta todo el contenido en nuestra plataforma. NPLRD Network.com Cortesía de AIB Electromuebles con 12 tiendas a nivel nacional en República Dominicana. NPLRD Network.com La plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube NPLRD Network Off. Síguenos en todas las redes sociales. NPLRD Network Off.